Si no la cumplea, sigan la cumplea, 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 cumplea. ¡Gosa no! ¡Presura! No te asombres y te di con lo que fuiste Unir a todo mi corazón Porque luego de sus rindos, a los dedos A lograrlo en el camino de otro amor Pensaba que me curaba abiertamente Y a tu lado como nunca me defendí Por estas cosas más de la vida Sin el beso de tu gorra yo me vi Dame la risa por el amor mío que me diste Que no puedo conformarme sin poderse condenar No te asombro en el camino tan sincero Lo que no enseguía es que no te no me gusta más La voz de mis amores y me casen de quererte No hay pitazo que la gente de ti no nos enterará No hay pitazo que el hombre cambio de suerte Se morarán de mí que nadie se va ni sufrir Y esto es para ustedes que no te hablo de Dios ¡La frontera! Muchas hombres te digo lo que no sé Cumprir a tu dominó mi corazón Porque luego de los ricos, vamos y yo Abrarán el dominó tu amor Besar a tu lado, y al volverte Y acordarlo como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Si me resuelve tu boca sobre mí Amor de mis amores, si dejaba siempre quererte No hay que darme la gente, eso no se te dará No hay que darme la gente, eso no se te dará No hay que darme la gente, eso no se te dará No hay que darme la gente, eso no se te dará